Que loco peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Oka Matel, bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy estamos aquí ni más ni menos que para hablar de el Hidden Potential y de los mejores equipos y tal De el Zamasu, del Pajasu y del Zamasu, el Nespresso, ¿vale? Así que vamos a darle caña, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un like de flama, suscribiros al canal y esas cositas Vamos a comenzar como hemos hecho con el vellito, ¿vale? Con lo más polémico que sería un poco el Hidden Potential Primero pillamos a este man Que lo tengo sin dupes, ¿vale? Pensaba que tenía algún dupe Pero yo creo que al final este personaje, lo que más se va a beneficiar, chavales Es del esquivar, en plan de, literalmente esquivar en todo Prácticamente, ¿vale? Prácticamente, o al menos es como yo lo voy a fucusear Esquivar y las sobras adicional ¿Por qué? Porque no llega a hacer un daño decente Tampoco llega a hacer nada medio interesante Y lo que te interesa es que este personaje esquive Porque tiene una defensa un poco pocha La verdad, la defensa la pilla Por cada turno que pasa Y tampoco es algo que sea muy, 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 muy loco ¿No? Como veis esquivas uno, hasta un máximo de cuatro Ataque y defensa más, cincuenta Doscientos máximo Adicionales con cada turno con clase O sea, con enemigo de clase super ¿Vale? O sea que Encima esto no funciona Si no nos enfrentamos contra un personaje super Por lo tanto, la defensa de este personaje Va a ser mínimamente sospechosa ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que queremos beneficiarnos de este personaje? Pues ese esquivar más veinte que tiene Si nos enfrentamos contra un personaje super O sea que nunca, no siempre va a triggerearse esto Pero sobre todo que el personaje tiene Probabilidad de evasión de ataque enemigo Más treinta por ciento Cuando tira un superataque ¿Vale? Y este cuando tira un superataque No es un cuando tira un superataque treinta Y cuando tira dos, sesenta Es cuando tira uno, treinta Cuando tira dos, treinta ¿Vale? Por lo tanto No tiene mucha movida Es un personaje support Que tiene unos stats decentes contra super En plan, me imagino que podrá llegar a los cinco, seis millones con support Si lo tenemos en una rotación buena, buena, arda, buena Pero no creo que haya mucho Entonces, si le habéis sacado algún dupe Yo creo que al final os vais a beneficiar más de full esquivar Y los adicionales Bueno, para meterle Porque al final el personaje con los adicionales hace Races, ataque y defensa Y con eso ya os podéis más o menos olvidar Luego, vamos con el pajasu ¿Vale? Que lo tenemos con dos dupesillos Este personaje Ya tiene cinco de crítico ¿Vale? Ya tiene cinco de crítico Y el personaje además También tiene un montón de movidas Esquivar no le ponga Hay gente Yo personalmente Que le ponga esquivar a este personaje Es que es una troleada Muy importante ponerle esquivar a este personaje Porque tiene que recibir golpes Para así poder Tiene que recibir seis golpes Tampoco tiene que recibir una barbaridad Pero tiene que recibir seis golpes Para poner la pasiva full ¿Qué pasa con este personaje? En el primer turno este personaje es Dios Tiene menos 80% de damage recibido Entonces No hay necesidad De tener que ponerle esquivar Por si acaso Se da Con el primer golpe Se da defensa más 50 Pero claro Tiene menos 80 Y luego la siguiente aparición Vas a tener menos 60 Y luego ya A partir de lo normal Vas a tener menos 40% De daño recibido Y te vas a poder transformar Y recibir cero daño Es que no sé Ponerle esquivar Yo creo que es un poco troleada La verdad Yo creo que es un poquito Un poquito troleada Entonces Lo que tenemos que mirar un poco Son los efectos Del superataque Es un personaje que tiene chance De superataque adicional ¿Vale? Ejecuta un ataque adicional Con 50% de ser Superataque Especial En el mismo turno Tras recibir un ataque ¿Vale? Obviamente el personaje Ya tiene adicional Tenemos un 50% Si lo ponemos de primera Si recibimos un golpe De hacer este Aumento masivo De ataque y defensa Que es el ataque y defensa Más 100% Y luego Ataque y defensa Defensa Perdón Más 50% Muchas gracias Mario Por la suscripción Entonces Un poquito adicional Para garantizar eso O para tener un turno De triple superataque Nos vendría De lujazo ¿Vale? Pero También tenemos esto ¿Vale? Yo personalmente creo que el daño De este personaje Es un poco Random En plan Creo Está bien Pero no creo que sea algo Que Que Haya que priorizar Al final este personaje Lo que hace es que todos Peguen más Que los enemigos pillen más daño Y tal Pero entonces Hay que mezclarlo ahí Un poquitín Muchas gracias Daniel Por el regalito jefe Ahora ponemos la encuesta Y decís Donde tiramos Entonces chavales La idea de Con el Con el pajasu este Yo creo que hay que Compensar un poquitín Yo creo que los adicionales Pueden ser bastante Bastante buenos Voy a ponerle Primero voy a ponerle Full adicional ¿Vale? Para más o menos Cómo se queda Y luego Pensar sobre Sobre la marcha ¿No? Un poco Le metemos aquí el crítico Cero esquivar Cero esquivar ¿Vale? Nos quedamos en 15-11 15-11 Esto lo que significa Es que tienes un 30% Adicional Y un 22% De crítico Entonces quizás Lo dejo aquí Igualadito Un 12-14 Sería 24% De tirar ataque adicional Que puede ser obviamente No No superataque Y luego con esto Ya tendríamos Un 28% De crítico Uff Es que tengo mis dudas Tío Tengo mis dudas Sí Sé que puedo meterle Las esquilors Pero lo importante Es esto Porque esto No lo puedo modificar Las esquilors Le puedo meter Lo que sea Y para adelante A ver si tengo De crítico Uff Quita y pon Ataque adicional Nivel 1 Crítico Más 2 Y esto sería Entonces al revés Uff Es que esto se quita Ni se pone Man Mmm Le voy a meter Adicional Y crítico Aquí voy a hacer Un poquito lo mismo Estas ya no van a ser De quita y pon Por desgracia O sea que Estas las tengo Que pensar un poquito más Pero aquí tendríamos Nivel 4 De adicional Y crítico Nivel 1 Va a ser Nivel 2 Uff No Creo que le quiero Meter más crítico Bro Uff Esta Dime que es Crítico 5 Adicional 1 Nada Adicional 5 Crítico 1 Es al revés Claro es que las de Mmm 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 A ver estas Que están un poquito Más compensadas Esta será Ataque adicional 2 Crítico 3 Me gusta Ah pero tenía Una de estas Ataque adicional Level 2 Y crítico Level 4 Y de level 5 No tengo Nah pues le voy a poner Esta 19 16 Esto ya sería Casi un 40 De crítico Y Un 32 De adicional Yo creo que si Yo creo que si Que este bicho El problema Gente Que esto para el chain battle Ahora mismo Me acaba de quitar Todos los stats Que pueda meterle extra Y a ver esto Ataca adicional 4 Crítico 1 No Crítico 3 20 22 Yo creo que si Que esto es un buen bicho Man Esto es un buen bicho Estamos hablando De 40% De ataque adicional Y 44% De crítico Casi casi 50 A lo mejor Con el tiempo Si pillo algún skill orb Si pillando ahí Algún skill orb Y demás La movida es esa El personaje El personaje ya tiene Alta probabilidad De crítico Que eso es un 50% O sea que nos lo puede Meter bien fuerte Pero la movida Es también esto O sea Esto es más que nada Para enfocarlo Para el field La movida está En que Yo por ejemplo Aquí Solo podría cambiarle Un adicional O sea que Perderíamos Es que yo creo Que 40 adicional Ya está bien ¿Sabes? Es que lo que quiero Es buildearlo Para el field Porque al final Yo creo que 40 adicional Ya está bastante bien Con el medio chance Que tiene O el alto chance Que tiene Después de recibir un golpe Es un poquito Claro Es que transformado Pega bastante No es como un gigante Sino que está en 9-10 millones Y ahí puedes hacer Alguna cosita Fresquita ¿No? Pero bueno Ya os digo A malas Para corregir El hidden potential Pues siempre se pueden Quitar algunas skill orbs En plan de Le quitas un poquito De crítico Le pones un poquito Mata adicional Y al revés ¿No? Se podría hacer Más o menos eso Vamos a hablar rápido Gente de su mejor Spanak linkeando ¿Vale? Que serían estos de aquí Tenemos aquí al man Que linkea con este man Esto va a ser Es que esto va a ser Una locura man Esto Esto Es ahora mismo El extra más importante De todo el juego Si este personaje Se convierte en Muy bueno Estamos hablando de que Se va a liar Porque este personaje Va a ser la bomba ¿No? En plan Al final el kit que tiene Este personaje es Ki más 2 Ataque más 120 Reduce el damage Un 40 Recupera 10% de la vida Y este es Ataque más 280 Reduce el damage Macho un 20% Y quita la guardia Al enemigo Y los superclass Aliados Ataque menos 10 O sea que el margen De mejora de este personaje Fuf Esto se puede liar Que flipas Claro Se puede venir La del cooler El año pasado Que el cooler Ya era bueno Pero con el Eza Flipas ¿No? Con el Eza del otro Sería una locura Esto es lo malo Que tiene El downgrade Que tiene este personaje Chavales Son los personajes Que puede llevarlo Este man Lo pudimos utilizar Bastante bastante bien Lo pusimos en 800.000 De defensa No estaba nada mal Obviamente no es una preferencia Nosotros lo que queremos Es utilizar a lo mejor Un personaje con un kit más nuevo Cuando esto tenga el Eza Estaremos hablando de otra cosa Cuando esto tenga el Eza Estaremos hablando de otra cosa Vosotros pensar que el Zamasu Es primer slot 100% En plan 100% Pero al final Con estos tampoco es Ataque más 45 Ataque más 15 Defensa más 25 Ki más 2 Y 5 de crítico Lo malo que tiene El Zamasu Gente Es que Realm of Gods Worldwide Chaos Y Fuse Fighter Los mejores personajes De Fuse Fighter Son super Los mejores personajes De Realm of Gods Son todos super Este es el problema Que vamos a poder encontrar Con el Zamasu ¿Vale? Es el problemón Que nos vamos a encontrar Que literalmente Linkea super bien O vamos a poder llevarlo Con Vegetta y Trunks Lo vamos a poder llevar Con el Bellito Lo vamos a poder llevar Con los nuevos Lo vamos a poder llevar Con prácticamente Estos también Pero son super Entonces la idea Del Zamasu Es full focus Al extreme Para utilizar La vaina esta Del field Y meter el castañazo ¿No? Y luego aquí Pues líderes de 200 Que le puedan dar Al Pajasu Pues como veis Chavales Es que solo hay 4 Solo hay 4 Tío Solo hay 4 El único líder Que le da Una líder skill Decente Al Pajasu Es El Hearts Y los androides ¿Vale? Y esto no es un problema Del personaje Esto es un problema Del Dokkan Esto es algo Que tienen que mejorar Con el tiempo Y el tiempo es ya Los personajes extreme Por favor Que hagan ya cosas Por favor Que hagan ya cosas En plan de Que por ejemplo Que esta categoría Worldwide Chaos Sea Un absoluto caos Tío Es a este Ya El Zell ¿Dónde está el Zell LR bro? ¿Dónde está? Aquí está Man Está bien Pero no está tan bien Esta categoría Es un completo desastre Yo ayer Probando al personaje Con los androides Los androides Pillando orbes Estaban comiendo Pito espectacular El Piccolo Que es el único extreme Decente Dos links Comparte con él Dos links Y aun así El Piccolo Es capaz de robar showcase Esta categoría Necesita una mejora Espectacular Necesita mucha cosa Mucha cosa El Eza del androide 17 Y el Eza Del androide 18 Están en la database Del juego ¿Vale? En plan Las pegatinillas Que le ponen Cuando pillan Eza Están Estos personajes Yo no creo Que vayan a ponerse Top tier Pero es necesario Muy necesario Pum Este Eza También es súper necesario Que sea God Muchos O sea En plan El problema del Zamasu Gente Es que literalmente Todo 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 Lo que rodea al personaje Y como lo quieren linkear Y demás Es O pones personajes Super En plan de O pones personajes Super a linkear con él O literalmente Estás Un poquito Pocho O Son personajes Que necesitan Eza Eza por aquí Eza un poquito viejo Esto ya necesita Eza No quiero hablar De este man Esto necesita Eza Esto necesita Eza Este personaje Es impensable Este Eza es viejo Este Eza es viejo Este Eza es muy viejo Necesitamos cositas Necesitamos cositas En el apartado Extreme del juego Y tienen que empezar A mejorar ya Así que sin más chavales Lo dicho El tema del hidden potential Por ejemplo Yo que sé Ahora me he rayado Con el tema del crítico Gente me he rayado Pues le voy a quitar uno de crítico Y le voy a poner Este más de adicional ¿Vale? En plan Porque me he rayado Pero Intentar hacer Hacer esto No mira No aquí le hemos puesto el bueno Yo que sé Miradlo un poquitín Miradlo un poquitín Pero ya os digo Yo creo que el crítico Para el Para la parte final Es la Es la Es la buena Así que Sin más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y no os olvidéis de dejar un like Para no ver la siguiente Su Y no os olvidéis de dejar un like